Aguante, Vareta, en vivo. ¿Cómo anda, Phil? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Quién es? Mario Camisqui. No, 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 atiendo después. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Estamos muy contentos. Estamos presentando el disco en todos lados. Estuvimos en Villa Gesell. Ahora, el sábado que viene, vamos a estar en Arpegios. Y el 11 en el borde, en Temperley. Y el 11 en el borde, en Temperley. ¿Con Demente Caracol? Condemente Caracol en Arpegios. Condemente Caracol en Arpegios. El sábado. El sábado. Bueno, presentame a los chicos. Ya presentá el disco, presentame a los chicos también. Bueno, te presento. Naspit, Vareta en bajo. Iván Vareta en guitarra. Un multi-instrumentista que se llama Nicolás Costello. Que no quería dar la... Guarda con la semicorchea, señor. Es el único integrante de la banda que lee semifusa. Y Germán Vareta en batería. Bueno, seguimos con el recital, presentando a Comercienda Campac. Seguimos con el recital, presentando a Comercienda Campac. Y agradeciéndote por estar en este programa, que lo ve mucha gente en toda Latinoamérica y Gran Buenos Aires. Saludo a Marcelo Marcote. Saludo a Marcelo Marcote y a Green Guerrera. Bueno. Aguante Vareta en vivo en Ruta Rafa. Ganancia Herrera. Vamos con un tema. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, por qué llovió, por qué nevó. Dime por qué me desfragó. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Abuelito está con un ataque de leche. Si un sobeca ya no lo podrán considerar. Abuelito está con un ataque de leche. 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 Mientras saque, saque, toma el champán. Kady, Kady, Kady. Kady, Kady, ¿dónde vas? Despierta tu abuelo. El que quiera rinconar. Adelaida. Abuelito, no quiero volver a Frankfurt. Apuera está levanto y yo en la camara, estoy tan calentita. Qué bien la pasamos con Pedro, con Tebla, con Coupo de Niemey, la señorita Ruth Mayer. Clarita, qué linda que estás en nube en tu silla de ruedas. Qué bien la pasamos aquí frente al fuego. Un día más parecido, abuelito. Abuelito, hasta con un ataque de leche. ¡De leche! No me canta, no lo podrán controlar. ¡Ven, ven! El que ha pegado a su piel y penina. No le importan los demás. Kady, 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 Kady. Kady, Kady, ¿dónde vas? Kady, 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 ¿dónde vas? Kady, 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 Kady ¡Gracias!